Para realmente ser un grande, tienes que estar con la gente y no por encima de ella Mi vida era normal hasta que descubrí Youtube Podría pasarme horas y más horas viendo lo que todos suben Quería ser como ellos, es difícil me imagino Comencé a trabajar sin importarme el destino Contaba con el apoyo de alguno de mis amigos Por desgracia me fallaron, algunos por el camino Pero pesa quien le pesa, a veces la vida nos gusta Algunos se rinden y otros luchan por aquello que les gusta Yo quiero ser Youtuber, poder llevar mi propio canal Tener familias de fans, a mi nunca me dijeron como debo de empezar Tengo mil dudas que me surgen, no se si hacer spam Yo sé que el tren pasa una vez, no dejes que este se te escape Conseguir mi propia placa para mi era algo importante Me presenta mi trabajo, el gran esfuerzo y ser constante Sé que los sueños se cumplen, quiero el botón de diamante La grande fan vigente por quererme como soy Sé que sin ellos no estaría donde estoy Me pido a Dios que esto no acabe por favor Por eso siempre os llevará a todos en mi corazón Yo quiero ser Youtuber ya, si no madrugar los lunes Ganar con el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos vídeos y que os divirtáis Yo quiero ser Youtuber ya, si no madrugar los lunes Me voy a evitar todo lo que quieráis, a ti me va a pagar Esto es Youtuber ya, si no Tengo mis objetivos y los pienso cumplir Aún recuerdo aquel momento en que llegué a los 10.000 Estaba muy feliz, me dio todo un subido Quizás llegué a los 100.000, o con más suerte el millón Después me independicé, mis padres me dieron más pena Y paso tiempo con gente que me rodea Ahora comparto piso con mi amigo y pedimos para la cena La gente nos conoce y ahora todos nos shippean Me resultaba extraño, para mí era todo nuevo Forjarte tu futuro jugando a los videojuegos En mi caso yo hago música, pero esta no es la única Salida que Youtube te ofrece a ti, ni mucho menos Desde luego, que quiero jugar a videojuegos Y sentir que roza el cielo, que importará el dinero Harás lo que te gusta sin que importe lo que ganes Tampoco quiero saber nada de las cazas partes Me agradezco a mi gente por quererme como soy Sé que sin ellos no estaría donde estoy Me pide a Dios que esto no acabe, por favor Por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón Todos en mi corazón Yo quiero ser Youtuber y así no madrugan los lunes Llegar por el mundo, llegar a Dubái Llegar muchos videos y que os divirtáis Yo quiero ser Youtuber y así no madrugan los lunes Para editar todos los que queráis Y me va a ganar, y me va a ganar